Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Realizaron la elección de niña jefe de comisaría, siendo la ganadora Gaby Rocío Sandoval Juárez, representante de la subestación de Monjas. A continuación, los detalles. Hoy estamos llevando a cabo el certamen elección niño o niña jefe de comisaría. Están participando niños de Mataquescuintla, niños de San Pedro Pinula, niños de Monjas y niños de acá, de la cabecera departamental. Son cuatro estaciones, ellos están participando acá. Este evento se lleva con la finalidad de promover la participación de las niñez, y que no se pierdan lo cívico en la niñez porque ya se está perdiendo. Déjenme contarles que esto se lleva a cabo desde el de 2009. Ya ha tenido una buena aceptación en la población, pero ya hasta el día de hoy se está llevando a nivel nacional. Han sido eventos muy bonitos los que se han llevado a cabo y no va a ser el excepción el de nosotros. ¿El niño electo será comisario por un día? ¿Qué día será él? No, el niño electo es comisario por un año. Para que quede electo el día de hoy va a ejercer su cargo por un año. El que gane hoy va a ir a participar al departamento de Salamá para el certamen niño, jefe de niño o niña, jefe de distrito. Y así las fases. El que gana ya en distrito va a ir a participar por la dirección general, niño o niño director. También aprovechando el espacio, hacerle la cordial invitación a los jalapanecos que tenemos una carrera 5K, yo vivo sin drogas. Esta se llevará a cabo el día domingo 23 para que puedan participar. Viene para todos, hay muchas categorías, próximamente les estaremos dando a conocer las categorías y el lugar donde se va a llevar a cabo la carrera. Esperamos que todos puedan participar y muchas gracias. ¿Quiénes pueden participar? Fíjense que hay carrera libre, tenemos para personas con discapacidad, para niños, juventud, entre otros. ¿Va a tener aquí en la ciudad de Jalapa? Sí, la vamos a hacer acá en Jalapa, ¿verdad? El lugar todavía no lo tenemos, ¿verdad? Posterior vamos a estar dándoles a conocer el lugar y el oral. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net